Muchas gracias, señor ministro. Damos por finalizado el acto de instalación. Agradecemos la presencia de los miembros de la mesa principal. Damos inicio entonces a nuestra jornada académica. Gracias. Para ofrecer un mejor análisis del tema, invitamos a Richard Leonardo Fuentealba de la Interpol de Chile, quien nos presentará el problema de seguridad pública que se ha generado en el mundo por la lucrativa industria del hurto de celulares. Al señor Fuentealba lo acompañará Camila Zuluaga, periodista y miembro del equipo de investigaciones de la W Radio, a quien también invitamos a ser parte de este panel. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Y yo creo que después de la mesa de presentación y de inauguración del foro, creo que les quedó a todos muy claro de qué es lo que vamos a hablar. Sin embargo, me parece importante desde los medios de comunicación, en donde somos los que nos ponemos bravos, representamos a la sociedad civil y cada vez que tenemos un caso de un muerto, lamentablemente no ha sido solo uno, sino varios en nuestro país, somos nosotros los periodistas los que llamamos al ministro, a la policía y les decimos que cómo es posible que en el país no se esté haciendo nada al respecto. Y somos los que nos quejamos y los que les jalamos las orejas en cierto sentido. Entonces este foro es básicamente como una respuesta de lo que está haciendo el sector público en ese sentido, pero como ya lo dijeron los panelistas y los que inauguraron este foro, pues esto es un trabajo conjunto. Y por eso es importante que al sector privado le hagamos un llamado, porque son también una pieza fundamental en el trabajo que se haga para salvar vidas de muchísimos colombianos, y no solo de colombianos, sino también de otros habitantes del mundo. Porque yo no sé si ustedes sepan, pero ya acá les explicaron que acá en Colombia se ha muerto mucha gente porque le roben un celular, y estamos hablando de vidas humanas. Y por eso es importante que el sector público y el sector privado se comprometan en serio a que acá hay que trabajar, porque no se trata de un negocio, se trata de la vida de una persona. Entonces por eso los invito a que ahora oigan la conferencia del inspector Richard Fuente Alba, quien es chileno de la Interpol de Chile, y obtuvo el título de investigador policial de la Escuela de Investigaciones Policiales de Chile en el año 2001. Tiene un amplio rango de especializaciones que abarca gestión policial desde antinarcóticos, lavado de activos, delitos económicos, pasando así por el análisis de tráfico de llamadas y vuelos, hasta delitos informáticos y amenazas terroristas por internet en la Fiscalía Nacional de su país. Lleva 14 años vinculado a la policía y 11 años en labores operativas. Actualmente se está desempeñando en la Brigada Metropolitana Investigadora del Cibercrimen, y pues nos va a explicar un poco más por qué es importante que todos actuemos y estemos vinculados contra el hurto de celulares. Así que pues le damos la bienvenida, expertor Richard Fuente Alba. Muy buenos días. En primer lugar, quiero saludar a las autoridades presentes y darle el saludo de nuestro director general de la PDI, don Marcos Vázquez Mesas, quien me envió una representación de Interpol Chile para exponerle a ustedes el día de hoy. Antes de hablarles de la problemática del delito de hurto, quiero que vean unas imágenes de ciertos recortes de prensa que han ocurrido a nivel latinoamericano. Este es del diario El Espectador de Colombia, en donde se menciona que asesina a una mujer frente a su hijo por robarle un celular. Dictaminan muerte cerebral a policía herido en robo de celular. Cada minuto se roban hasta tres celulares y más de 20 venezolanos han sido asesinados por un Blackberry. El Expreso de Ecuador, dos muertos y un herido grave por robo de celular. Guatemala, banda de robo de celulares prefieren que sus víctimas sean mujeres. México, van 50 mil denuncias por robo de celulares desde el 19 de julio. Acá se hace mención desde que de los 26 mil incidentes de robo de aparatos electrónicos, el 81% corresponden a equipos celulares. Y en Washington, D.C., el robo de celulares aumentó en 54% desde 2007 al 2011. Uno de los factores en que influye este delito es el gran comercio ilegal que existe entre los países de Latinoamérica. Ya sea este... Perdón. Sí, porque no retrocede. Como les decía, uno de los factores en que influye este delito es el gran comercio ilegal que existe entre los países de Latinoamérica, ya sea vía terrestre o vía aérea. Como el mapa mundial grafica desde México, Ecuador, Colombia, Perú, Argentina, existe mucho tráfico de celulares en el comercio ilegal. Ahora bien, ¿cómo afecta el delito de robo de hurtos celulares en la economía? Como se grafica de 38 mil casos diarios, el ladrón recibe entre 10 a 40 dólares por equipo robado. La persona que cambia el email recibe entre 5 a 70 dólares por equipo. Quien vende el equipo alterado recibe 20 a 150 dólares por equipo. El cliente recibe entre 10 a 100 dólares por equipo, diferencia con el precio del mercado legal. ¿Y quién entra en equipos al país en forma ilegal sin pagar los impuestos? Entre 10 y 80 dólares. El negocio puede mover aproximadamente 280 mil dólares a un millón de dólares diarios, con un aproximado de 555 mil al día. Interpol. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros como Interpol para combatir este delito? A través de las 188 oficinas que en todo el mundo tenemos, han generado diligencias en las cuales se trabaja en forma coordinada para poder desarticular a estos grupos especializados en el robo ilegal de celulares. ¿Cómo nos estamos preparando nosotros? Para lograr este objetivo, las sociedades de Interpol de todo el mundo están constantemente reuniendo e intercambiando información de las personas que delinquen y el método utilizado para poder reunir una base de datos óptima. De igual forma, está preocupado de perfeccionar a cada uno de los funcionarios policiales con el objeto de que estos queden al día con las nuevas tecnologías utilizadas por los delincuentes en el delito de robos celulares y en otro tipo de delitos que se investiga. ¿Cómo nos comunicamos entre las OCEM del mundo? Existen tres tipos de alertas. Con la base de datos que logra reunir Interpol, se generan tres tipos de alertas las cuales se distinguen por los colores rojos, la que se aplica para las personas que han cometido un delito en un país determinado y que se encuentran o se presume están en el extranjero y esto se traduce en la detención y posterior extradición. El color azul es para las personas que se encuentran sujetas o bajo una investigación y no se deben detener, sino más bien recopilar todo tipo de antecedentes de esta persona para poder transmitírsela a las otras OCEM. El color verde corresponde a una advertencia a las OCEM respecto a la presencia de un sujeto que ha cometido el delito en un país determinado y que puede cometerlo en el país que visita. Estas advertencias, obviamente, en el control de frontera no se les da a conocer a las personas. Es un trabajo de inteligencia que se hace solamente de las OCEM. La PDI Chile, Policía de Investigación de Chile. ¿Cuál es nuestra experiencia? Las estadísticas que yo les voy a comentar hablan del periodo de septiembre de 2011 a septiembre de 2012. Los delitos cometidos para la obtención de equipos celulares de un margen de 5.000 aproximadamente, un robo con intimidación abarca el 27%, el robo por sorpresa el 18%, el robo al lugar no habitado o destinado a la habitación el 21,44%. Acá es importante señalar que nosotros aún no hemos tenido homicidios por teléfonos. Aún no ocurre eso en Chile. Mucho robo, mucho robo por sorpresa, hurto, pero homicidio no. Los procedimientos policiales en los cuales hemos recuperado los equipos celulares, de los 5.000 aproximadamente de los que les estoy hablando, el 92% de ellos se han recuperado los equipos. Y solo el 7% no se ha recuperado. Las regiones en donde en Chile existe el mayor hurto o robo de celulares son Temuco, con el 29%, Santiago, con el 30%, Puerto Montt, con el 7%, y más abajo le sigue Iquique, con 6%, y en un porcentaje menor, Osorno, con el 4%. El sexo de las víctimas. En su mayoría son masculinos, con un 61% y el 38% corresponde a femeninos. La base de datos que nosotros tenemos en la policía y a través de Interpol tiene rangos de horarios, horarios en los que se ha cometido este tipo de delitos de hurto o robo. El mayor horario, el mayor tiempo es entre las dos, perdón, entre las cero horas, las seis de la mañana, y las seis de la tarde a las veinte horas. ¿Qué solución ha hecho la policía de investigaciones? La policía de investigaciones, en vista de todos estos delitos que están ocurriendo, del robo de celulares y otro tipo de robo, creó el grupo especializado en bienes robados, Gebro, en las regiones que ahí se mencionan. Sin embargo, en la región metropolitana se dividió en cuatro y se creó el grupo Oriente, Occidente, Poniente, Sur y Norte, y ellos son los que están dedicados 100% a la investigación de los delitos de robo o hurto, dentro de los cuales obviamente se incluye el de celulares. Y hasta la fecha ha sido muy efectivo gracias a la cooperación obviamente de las compañías telefónicas en Chile. Ya que mencioné a las compañías, quiero dejar en claro que la policía tiene buenas relaciones tanto con Movistar, BTR, Entel, claro, en el sentido de que la información es fluida. Si bien, es cierto, se tiene que obtener la autorización del fiscal, las personas que coordinan con nosotros nos entregan la información en una semana, ya sea de las e-mails que están asociadas a una SIM card, las MAC address, si están conectando o están traficando en Internet. Todo eso nosotros lo hacemos solicitud mediante mail. Conforme a lo señalado, Interpol Chile, y tal como lo señaló nuestro director, da un respaldo y apoyo como Interpol al presente Foro Mundial contra los Hurtos Celulares y la creación de datos de bases de e-mail positiva y negativa y de igual forma hacer un llamado a las compañías telefónicas que den su mayor esfuerzo en unirse en esta iniciativa. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.